... Bienvenidos a una edición más de Camino a la Raider, la 14, ya salvamos la de 12 más 1. La 14 y una vez más en el restaurante José Luis en el Estudiantes, un restaurante genial que les recomiendo y que nosotros como siempre vamos a degustar y vamos a enseñarles lo bien que se come aquí unos pinchitos tradicionales de la cocina de Madrid. Bueno, me acompañan esta vez cuatro personas, cada vez somos más e incluso cabemos en la cámara, es una gran sorprendente. Dos aquí físicamente y dos más allá del mar en Las Palmas, como siempre. Les voy a presentar los más cercanos a mí. Bien, Javier de Arrizu, ¿qué tal estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Mariano? Estamos un poco más colocados para saludarnos, pero es todo platicar. Y José Manuel Rodríguez, ¿qué tal estás? Pues rángame bien. Sí, yo creo que también. Y al otro lado del mar, pero muy allá, muy allá, nevando sorprendentemente en Las Palmas de Gran Canarias, están mis amigos Octavio Rodríguez y Chicho Morales. Chicho Morales y Octavio Rodríguez. No sé a quién le toca. ¿Cómo vais? Octavio. Vale. Ah, pues muy bien, muy bien. Como bien dices, con la cumbre nevada, pasando un frío impresionante, cosa bastante rara en las islas. Y nada, llevándolo como podemos. O sea, no hay otra. Bueno, ¿y tú, Chicho, qué tal lo llevas? Con la chimenea encendida. O sea, bastante frío. Genial. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien. La verdad es que disfrutando de estos días blancos. Estamos muy cerca de la nieve. Entonces, más o menos uno no llega a 30 kilómetros hacia arriba. Nunca mejor dicho. Estamos a unos 300 metros sobre el nivel del mar. Ahora mismo, donde estoy yo, pues estamos hablando de unos 1.300 aproximadamente. ¿Cómo te proteges la cabeza? Espérate, yo tengo tal protegido. Muy sencillo, ¿vale? Por lejos así, ya que estamos en carnavales, me puedo ir así. Ya estás, ya estás. No, 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 no ruega, pero sí. Pero es verdad que hay que protegerse, porque con mi visión todos los días a trabajar. Octavio, ¿puedes especificar cuántos grados es frío en Canarias? Para nosotros, a nivel de costa, ahora estamos a 12 grados. 12 grados. Bueno, para... A nivel de costa, con sensación térmica aproximadamente de unos 5 grados. Por la humedad. Sí, por la humedad. Esos fríos, efectivamente. Esos fríos, sí. La cumbres para que nieve, pues está por debajo de cero. Están a 2, 3 grados bajo. Sí, sí, sí. Claro, imagínate con la humedad. Entonces, bueno, ayer salieron imágenes en Lanzarote nevando. Lanzarote está a nivel del mar, se puede decir. Lo que es la zona... Tampoco hay mucha altura. De las islas más planas, se puede decir, más bajitas. Entonces, imagínate cómo lo estamos pasando de bien. Bueno, por darte un dato, hoy no ha jugado nadie en el cortico. Nadie, nadie, nadie. Qué verdad. En banda macro entendido igual. Alguien estará jugando al golf en alguna parte del mundo, ¿no? Y este fin de semana juegan al golf. Y os quedasteis con ganas de hablar en el programa de Sport & Golf en el 99, que el 100 tendremos que llamar a un pirotécnico chino o algo, y hablar de lo que iba a pasar este fin de semana. ¿Os apetece hablar de ello? Vale, perfecto, no hay problema. Genial. Estoy pillado, ¿por qué no tiene la chuleta? Ah, tenía una chuleta y le he pillado. Algo vi, algo vi. Bueno, venga, tira con ello. Bueno, pues yo creo que podemos hablar tanto del European Tour como hablar del PGA y lo que pasó en Torres Pine, en este caso en Farmer's Incidence, donde se esperaba mucho más de John Rand. Jugó fenomenal los dos primeros días, pero después, mira por dónde fue, que terminó haciendo un 77. Pero la gran final estuvo al final, nunca mejor dicho, y redondeando, Jason Day, Alex Norin y Ryan Palmer, donde jugaron ellos tres, empezaron en lo que es el playoff. Ryan Palmer fue eliminado en el primero hoyo, haciendo, imagínate, el primero hoyo, pues hizo el par, y fue, vamos, eliminado, porque hicieron Verdi tanto Jason Day como Alex Norin. Y a partir de ahí fue una carrera pletórica de seis hoyos. Al quinto hoyo dijeron, hasta aquí llegamos porque no hay luz. Desde el momento que sabes que hay un jugador que diga, no veo, se suspende. Tienen que esperar al día siguiente. Pues así fue a las ocho y cinco, a las ocho de la mañana, en el CID del Uno. Pues buenas salidas los dos, buena salida de Alex Norin. Alex salía primero y le mandó la bola al agua. Ahí ya tenía las puertas abiertas de Jason Day, aseguró muchísimo el golpe, dio un tercer golpe muy bueno. Un segundo golpe sin ir al green, un tercer golpe la dejó, pues dada, se puede decir, a medio metro de bandera. Y acabó con Verdi. Y acabó con Verdi. Lo terminó con Verdi. Exactamente. Y la verdad es que no había ganado nada desde el player, muy merecido la victoria de Jason Day, que ha subido al top ten mundial. Sin embargo, después te ves cosas curiosas como lo que dice, y lo leo textualmente, que sale en una revista digital, y lo que pone. Y me gustó mucho la nobleza, como lo dijo, en este caso estamos hablando de Jon Ran, lo que dice cuando terminó el torneo, ¿no? Un poco como que la presión del número uno, nadie se lo había explicado. O sea, eso no se estudia. Y claro, pone así, dice, es algo para lo que no estaba preparado sobre el número uno, la presión, y lo que lo rodea en la competición. Perdona, José, dime. Que digo que nadie se lo puede explicar lo que es la presión del número uno, porque para mí no hay que llegar a ello. Nadie, nadie, nadie. Espérate que te lo vamos a explicar un poco más. Yo creo que ahí mejor, ¿no? Sí, sí, puede ser. Sí, seguro. Sí, 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 mejor. Es verdad, nadie está preparado. Y claro, los medios de prensa también presionan mucho en ese sentido. Porque siempre va a estar la prensa ahí dando mucha caña. El número uno, quiero esto, tal, se espera más, vamos a por él, tal, en todos los deportes. Yo creo que daban por hecho que lo iba a conseguir. Estaba todo el mundo convencido. Sí, sí, ya estábamos todo convencido. Pero es que después de la segunda jornada, que hizo un 66, se puso arriba, pues todo el mundo esperaba algo bestial. Vamos, vamos a tener un fin de semana de John Rank. Sí, sí. Pues no fue así. No fue así. Fíjate que después... Al final creo que esto va a ser un pequeño detalle. Con la mentalidad que tiene, esto lo va a superar. Sí, seguro. Esto es experiencia. Experiencia y tiene tiempo ahora para tomárselo con calma, pero llegará. Sí, lo hemos dicho muchas veces que no tiene sino 21 años. No, ¿qué más? ¿23? ¿23? 23. ¿23, sí? ¿23? Interesante. Sí. Sí, sí, no, es que es así. Y la verdad es que lo hizo bastante bien. Fíjate en detalle que el viernes, el jueves y el viernes, las cámaras seguían a John Rank y a Tiger Woods. Que ese para mí es el que realmente... El sábado dejaron ya con la tarjeta que no estaba haciendo buena a John Rank y el domingo se olvidaron de John Rank, normal. Además de John Rank, hablamos un poquito más de Matsuyama y de Miyazaki, que el otro día lo confundía, pero ya me lo he aprendido. Porque estos señores... No, no, Miyazaki, no, no, el que se lo sabe soy yo, el que se lo sabe soy yo, vosotros no. Lo ha apuntado, le tiene la chuleta ahí. De Rison XXO y Pivenan, la parte difícil es Miyazaki. Y hablamos un poco porque estos señores tienen que ver con la marca, más que nada... Luego os daré una noticia. Ah, mira, y nos van a dar una noticia... Interesante, interesante. Pero yo de todas maneras tengo que comentar una cosa. Cabanillas Golf es un gran campo donde se puede jugar con vuestras marcas y se puede jugar con otras perfectamente, perfectamente. Yo ya no pierdo 18 bolas, ya no pierdo ninguna y os merece la pena, os merece la pena jugar allí. Y otra cosa, si queréis una propiedad cerquita de Cabanillas Golf o en Madrid o en Marbella, Centro y 21 os puede ayudar perfectamente en esa labor porque son unos grandes profesionales que os van a servir de ayuda y especialmente Centro y 21 Antilla, Madrid, con dos sucursales de Centro y 21, os va a dar perfectamente esa labor. Volvemos ya mismo, dos minutos. Chao, chao, chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Os tengo que recordar una cosa, que aparte de este maravilloso restaurante de José Luis Coaching Golf Radio y Televisión tiene una extraordinaria suerte porque todos los programas, o casi todos, se hacen en magnífico restaurante Dublin House, que Ticho conoce, que tú, Javier, conoces perfectamente En la Carrera también, otro magnífico restaurante donde pueden tomar también un maravilloso surtido de buenos platos y como no, aquí en José Luis Tras este pequeño comentario estábamos hablando, muchas gracias estábamos hablando de de Miyazaki, Octavio y Matsuyama, Octavio no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo y estábamos hablando de jugadores Rison porque es un jugador Matsuyama Rison ¿qué jugador de Rison puede haber en la Raider? esta es una pregunta del millón que como no me la sé, os la pasa a vosotros a ver, contadme J.B. Holmes J.B. Holmes J.B. Holmes este, bueno, puede estar ahí es un jugador con bueno, lo habéis visto este fin de semana con un talento extraordinario extraordinario y esa es una opción clara una opción clara veremos a ver, la Raider es un misterio siempre todavía no sabemos nada por eso especulamos a mí, María Cacia me dijo que en menos de un mes ya están las acreditaciones de prensa el tema se va a empezar a mover en menos de un mes supongo que pronto sabremos cuál va a ser la clasificación y los primeros elegidos pero a ver como siempre ha puesto a Steyger hizo un papel bastante aceptable sí bastante aceptable sí, pero no va a estar Steyger no va a estar Steyger es muy difícil está ahora mismo en el puesto 530 y pico del mundo si está te cortas el pelo al cero 539 para hacer más ensayos sí está en el 539 ha bajado 108 puestos me parece 108, qué barbaridad ha dejado de jugar dos años sí, sí por eso ha bajado totalmente lo que pasa es como sigan las cámaras persiguiéndolo y el tipo siga jugando a ese nivel de juego mira que el campo se la traía y se la traía y se la trae porque es un campo bastante difícil pero bueno no creo no creo que en este caso el capitán norteamericano vale el pájaro loco como le llamo pues lo meta en el equipo será como su vicecapitán no lo sé no lo sé esa especulación ya la vemos cosas raras hemos visto a mí por ejemplo la última elección que hizo el capitán europeo pues a mí no me gustó nada y así salió el resultado o sea que ya te digo entre cuñados anda la cosa que hable más con nosotros Chicho que hable más con nosotros el capitán europeo tiene que hablar más con nosotros Octavio Octavio tú como pro ¿crees que Tiger va a volver a ganar un grande? José Manuel dice que sí yo soy de los que creo rotundamente yo también yo también yo también porque él es un grande no lo sé porque un torneo sí un grande no yo no creo no lo sé no lo sé vale si es verdad que vi ayer lo comentábamos oí una entrevista de él en el canal la plataforma digital maravillosa está muy bien ahí ya está muy bien totalmente seguro que volvería que volverá a ganar un grande desde su punto de vista no lo sé la presión externa hace mucho vale el tipo salió de una burbuja en el 2009 se enfrentó con la vida real le llovieron críticas por todos lados y yo no sé si eso a lo largo de tu vida te va a seguir afectando es una carga una loza que tienes ahí que te va a salir en cualquier momento el talento lo tiene siempre lo he dicho ha sido uno de los mejores jugadores de la época moderna uno de los mejores no el mejor jugador de la época moderna totalmente de acuerdo tiene 14 grandes y tiene lo que ninguno de los otros tiene tiene un nivel competitivo su cabeza funciona si juega bien funciona es lo mejor que le funciona ha cambiado el swing hace un swing mucho más redondo técnicamente o sea al final será un swing más longevo y ha roto con su entrenador Chris Como ya no está con Chris Como y quería estar una temporada solo a ver cómo evolucionan más las cosas creo que técnicamente es cuando mejor lo veo porque personalmente a mí me gustan más los swings que son así redonditos que que coordina mucho mejor que no son tan explosivos como lo puede ser el de Rory como puede ser el de Jason Day que creo que tienen una corta vida ahora lo están haciendo bien pero todos esos swings tienen una corta vida en 4 o 5 años para estar arriba son demasiado explosivos y al final alguna de las partes del cuerpo termina cediendo en la que más David tenga aunque ellos hacen todo lo posible por estar en forma y es verdad que creo que al final tiene una corta vida este tipo de swing y con respecto a Tiger yo sí creo que puede puede ganarlo un 80% de que sí pero dependerá mucho del entorno hablabas hablabas de que podía tener presión y un jugador como él con 14 grandes 70 y tantas victorias yo creo que lo que menos le importa ahora mismo es la presión él no tiene nada que perder ni nada que demostrar y él sí sabe ser número uno y él sí sabe ser número uno ¿tú crees? ¿tú crees? es lo que yo pienso y lo que me gustaría de verdad porque a mí es un jugador que me encanta la realidad es esta además anima al golf tener un jugador como Tiger anima al golf y presión yo creo que no tiene ninguna con 14 grandes ¿qué presión tiene? con 70 y tantas victorias ¿qué presión tiene? Sí, sí yo creo yo personalmente creo que sí la tiene pero bueno es mi opinión tendrá la presión tendrá su presión ¿de las? ¿de las firmas? ¿tendrá la presión de los... su presión no, hombre yo creo que cuando estás acostumbrado a estar en el candelero y estar en ese tipo de situaciones cuantos más años tienes más interés tienes en mantener ese estatus y eso yo creo que eso al final hace que te presiones y ya te digo el entorno los americanos son muy americanos y están todo el día con estadísticas con chismes que aquí no llegan pero circulan y constantemente solicitando entrevistas es un cúmulo de cosas que rodean a Tiger que es una figura mediática indudablemente que tiene un carisma especial que aún estando en el puesto 500 y pico las cámaras siguen siguiéndolo el público cualquier cosa que se ponga claro todo ese tipo de cosas al final no lo sé es mi opinión si era el número uno es el número uno era el que más gente arrastraba el otro día por el campo si era la persona que más arrastraba la que más gente arrastraba por el campo se veía una multitud y la actitud muy positiva hubo una mala época de él que incluso no quería como que no quería hacer nada de la gente y ahora se le ve muy bueno genial con los niños con la gente hablando tal incluso se reía él se quedaba mirándose como diciendo que ha hecho este mal golpe pero bueno con una fluidez tranquilo tal él mismo se ha hecho su propio coach o sea lo veo como muy él mismo se motiva a recordar una cosa que yo tengo una empresa de coaching macho y nunca la menciono y he empezado a mencionarla ya coaching golf o sea coaching deportivo y coaching ejecutivo y además con algo especial con algo especial que es un método propio y además mira mira ahí está una publicidad completamente subliminal con libros sobre ello que es un libro de un tío que está empezando que se llama Mariano Puerta esto no estaba preparado no 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 se lo ha hecho natural y entonces fuera de la antena después hablamos tenemos un método de coaching jugando al golf para directivos y por supuesto para jugadores de golf pero bueno esta es otra historia ah y si por cualquier motivo usted también quiere no sé a su novia a su novio regalarle algún pendiente algún tipo de pulsera piercing altuchicas.com altuchicas.com van a disfrutar con todo lo que van a encontrarse ahí fíjese hasta una carta astral puede encontrar una revolución solar de todo todo lo que necesite lo tiene ahí cuídense volvemos ya ya mismo chao 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 escuchas coaching golf radio juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio coaching golf radio vuelta al programa octavio estaba diciendo que quería hablar de temas de Tiger y de su swing pero yo lo que quiero es que me cuente Javier una cosa anda déjame anda déjame y luego cuéntalo de Tiger cuéntanos anda Javier eso que ibas a contar que al fin y al cabo esto es un programa de no actualidad en la cual cuando aparece la actualidad es fantástico cuéntanos octavio con tu permiso lo tienes lo tienes me satisface e informaros yo me enteré antes de ayer como José Manuel compañero mío de la marca Rickson que hemos hecho un fichaje bastante importante no porque esté muy arriba en el ranking de hecho es el 500 y pico ahora me diréis joder el 500 y pico y eso es una noticia Tiger también ya pero Tiger es Tiger pero bueno el fichaje que yo os voy a comentar ahora no es Tiger pero es un jugador importante entonces creo que va a ser de gran ayuda como embajador para nuestra marca es un jugador con cuatro grandes es un jugador ya de una cierta edad pero es uno de los swings más bonitos armónicos con Riel ay cuánto sabe cuánto sabe Octavio hace dos días se nos ha anunciado a todos que Riel se ha fichado por Rickson y XXO va a ser el jugador embajador de XXO que como sabéis hemos comentado en algunos programas es una marca para jugadores de un swing ya no rápido digamos por no llamarlo lento el Riel sigue teniendo un pedazo de swing va a llevar la bolsa y la gorra XXO el driver XXO y va a llevar porque todavía sigue teniendo velocidad de swing va a llevar unos hierros Octavio ¿te suenan los Z765? pues eso son la evolución de los tuyos pues va a llevar los Z765 llevará también los WSRTX3 de Cleveland y jugará con la bola Z-Star XV bueno pues ahí tenemos también me suena algo eso te suena algo que se demuestra jugar la Z-Star XV que le pega fuerte todavía la comprime todavía la comprime le pega fuerte hay que decir que uno de los embajadores que cuando casi nadie la jugaba en el circuito europeo y americano uno de los embajadores de la bola era Miguel Ángel Jiménez también sigue siéndolo sigue siéndolo no, no digo que lo era y lo sigue siendo sí, sí pues bueno pues estamos muy contentos con este fichaje porque es un es un jugador emblemático es historia del golf carismático no, oye y Tiger ¿por qué no? ¿está libre o no? sí sí bueno Tiger bueno digamos que ahora invertiremos un poco en él venga, vale es una posibilidad y tiene además un swing más lento con lo cual podría ser un perfecto complemento de Erniels oye cuenta eso que decías de Tiger ah no, no que otro de los hándicaps que antes no completé el comentario que otro de los hándicaps que puede tener Tiger es la edad que va a seguir cumpliendo años es lógico y año que pasa año que va saliendo gente nueva que aquellos como John Rand Dustin Johnson Rory van a seguir teniendo oportunidades porque están en plena forma y él va a ser un lastre el tema de la edad para a medida que se va acercando a los 50 o 45 que vamos a poner el tope de 45 que fue con la edad que ganó Nicklaus el último grande pero ese ese rango de edad te refieres por la distancia que le puede pegar respecto a hombre imagino imagino por todo va perdiendo potencia va perdiendo todo este fin de semana no le ha pegado flojo no no le ha pegado flojo no te digo ahora te digo que va cumpliendo años y 3 años ya se nota y con 45 ya se nota si le respeta la espalda las lesiones físico tiene como una mula tú no eres fan de Tiger ¿no? no mucho no mucho no mucho no mucho es evidente que tenemos un fan más de Tiger yo también me uno en ese tema hombre todos todos hemos sido fan de Tiger en todo momento ¿cuánta gente se inició en el golf por Tiger? muchísima gente entonces hay varios iconos a lo largo de la historia del golf moderno y menos moderno nos vamos desde Jack Nicklaus en Estados Unidos después llega en Europa Severiano Ballesteros y después de Severiano han aparecido más jugadores y entre ellos como no Tiger Woods que le dio esa modernidad el empujón lo dio para mí en Europa lo dio Severiano Ballesteros y ahora está y Tiger y sigue siendo Tiger y ahí está ahora sí hay muchos jugadores como Rory McIlroy como Ricky Fowler y todos eran seguidores de Tiger efectivamente ese es el problema tú lo has dicho es que hay muchos hay muchos punto hay muchos efectivamente hay un montón mogollón como decimos por aquí Tiger gane o no gane juegue o no juegue lo importante es que juegue porque es muy válido para el golf correcto es muy válido entonces hace afición su carisma su carisma están en el campo todos los jugadores que juegan con él aprenden sea número uno número dos número tres a todos les motiva jugar con él a todos ha sido el que ha aplastado los últimos 20 años el golf lo ha aplastado ha sido el número uno indiscutible e indiscutible entre el público femenino ahí ya también número uno parece ser ha capturado todo tipo de varios eagles total bueno pues mira hablando de eagles mira lo que hizo Rafa Cabrera el otro día nunca le había hecho en su vida dos eagles consecutivos en esa segunda jornada en el Omega y eagle en el 17 e eagle en el 18 y un sexto puesto al final en el Omega y no no bueno y no está todavía dentro de la lista de Raider vale ahí ya hay jugadores que están pues pegándose de piñas en el equipo europeo a eso a eso iba estaba mirando precisamente el ranking americano si y y se puede caer alguno las puertas es lo que hay en las puertas de los octavos a Patrick Ray Sal Johnson y Bill Hart y se puede que Patton Kisire Patton Kisire y Ricky Fowler está ahí medio medio Ricky Fowler también está en la cuerda floja un poco y Patrick Rick me sorprende como no se pongan las pilas se queda sin Raider ¿tú crees? vaya jugadores que se están quedando fuera claro pero es que mira Dustin Johnson Bruce Kepka Justin Thomas Jordan Speed Matt Kuchar Brian Hartman pero el que no se puede quedar fuera es nuestra audiencia de leer de leer dos magníficas revistas que son Soy Golfista colombiana soygolfista.com.co para encontrarla rápidamente que se la manden a casa o se la manden por web y T1 que se distribuye en todos los campos de Colombia físicamente y también en los de Argentina hay muy buenos artículos hay artículos míos pero eso no los lean hay muy buenos artículos en la revista y eso sí merece la pena ser leídos cuídense y volvemos ya ya mismo chao chao escuchas Coaching Golf Radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es juego interior juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio de la parte anterior que nos ha llevado a una discusión entre nosotros antes de empezar mientras que estábamos oyendo y escuchando y viendo los consejos y era el tema de los uniformes de la Raiders que son jugadores que van uniformados tanto del equipo europeo como del americano y de la gran discusión que se ha creado la he creado yo en una parte a mi me gustaría que la gente jugara con vaqueros vosotros estáis diciendo el tema de la etiqueta ha salido también aquí el tema de los cuellos las camisas y luego están las chicas que esta es otra historia a ver vamos a traspasar la discusión que hemos tenido en el intermedio aquí y hablamos de ello yo creo que la gente debería dentro de un orden con unos vaqueros en condiciones pero también debería jugar con vaqueros también debería jugar sin cuello como hace Tiger Woods se debía perder la etiqueta para el aficionado no para el profesional que obligatoriamente tiene que ir con pantalón largo y nunca con corto una de las reglas que hay para la federación española a ver que opináis podéis ponerme de vuelta y media si no hay ningún problema hombre yo no te voy a poner de vuelta y media pero yo estoy partidario de la etiqueta y de la restricción en las prendas yo estoy porque he visto verdadero desaguisados en un campo de golf absolutamente sí además si tú a los niños les estás formando la etiqueta está dentro de lo que es no puedes decirle a un niño ven como quieras y luego ese niño pasa profesional oye ahora tienes que llevar una etiqueta desde abajo hacia arriba una etiqueta y un comportamiento en el campo yo creo que es fundamental que cada uno vaya como quiera que vista como quiera de los colores que quiera pero que vaya bien normal yo no soy partidario de que se juegue en vaqueros y tampoco soy partidario de que se juegue con camisa sin cuello por eso me sorprende la camisa de Tiger Woods de este fin de semana pero eso es cuello alzado cuello alzado sí pero fíjate que ya Tiger Tiger hace unos años y cuando iba de su uniforme habitual que era negra rojo negro el cuello era un cuello un mao sí vale y lo puso muy de moda incluso muchos clubes lo pusieron como con el logotipo de su club y demás y pasaron y así muchos fíjate que ahora la ropa Nike hay varios jugadores que están y son modas no es como decir mira la bota de Ricky Fowler que hicieron furor el año pasado en Phoenix en el Open de Phoenix vale aquellas pumas estas que bueno a mí me hicieron todo lo contrario a ti y a mí a mí me dolían a la vista y no tienen incluso Kepka y otro jugador más como el jugador belga el alto no me acuerdo ahora tampoco lo tenía el alto el alto pues tampoco lo tenía y los pantalones de John Day y no lo tenía ¿os parecen atractivísimos para salir al campo? ¿los de John Dayly? y claro también cuadrados fosforitos despistan bueno yo tengo unos ojo por el colorido son negativos pero por el diseño son perfectamente legales es que hay un jugador en España Carlos Balmaceda que le encanta ir de fosforito también bueno sí y con pantalones hasta la rodilla hasta debajo de la rodilla bueno eso es un pantalón antiguo pero bueno también se ha jugado con eso ahora vaqueros no sé no veo yo al final la moda la ponen las marcas el tema de los vaqueros que es curioso porque te permiten vaquero negro o sea tú vas con un vaquero negro y puedes jugar un vaquero blanco un vaquero rojo que los hay un vaquero verde pero lo que es el vaquero azul el vaquero de toda la vida que conocemos nosotros como vaquero no está permitido no se permite no bueno pues son detalles son detalles igual que hay muchas cosas que al final son las propias marcas que te van a romper la etiqueta pero francamente ¿qué ventaja se aporta jugar con un vaquero? a mí ninguna a mí ninguna desde luego yo personalmente con vaquero me siento incómodo elasticidad o sea estos jugadores si tienen que ponerse un vaquero pues se pondrán un corte vaquero tela vaquera como dice un blanco negro azul verde fosfolito claro y ahora el corte con tela vaquera sería lo mismo yo he ido más a la mater he hablado de la mater he hablado de la mater que es algo el vaquero es algo que utiliza todo el mundo en fin de semana pero mira que el profesional ya va a jugar va a entrenar con bermudas y el otro día estaba Sergio García con bermudas y entrenando en el Omega para que más ellos se rundieron y dijeron oye mi niño por lo menos déjame entrenar en pantalón corto que hace un calor aquí del carajo y es verdad y eso fue de hace dos años o sea bueno los tours los tours suelen tener una reglamentación interna que no se diferencia mucho de las que suelen tener los clubs y hacen pequeñas excepciones supongo que ayudando a las marcas que patrocinan los torneos y aparece el cuello de cisne que a mi no me importa que es el que hablaba José Manuel el cuello corto pero no va mucho más lejos de ahí de todas maneras una restricción fuerte la han tenido las chicas no hace mucho en el costado al final de año han cortado por lo sano y han evitado un montón de prendas que estaban poniéndose de moda y las marcas claro estaban metiendo esas prendas en el mercado exacto exacto pues vamos a ver con qué nos sorprenden los capitanes en la próxima Raider porque ellos eligen la ropa las combinaciones etcétera etcétera siempre hay curiosidades ¿te acuerdan aquellos en los americanos que sacaron un polo era horroroso a cuadro es una cosa vamos tremenda siempre me he planteado si intervendrá la mujer del presidente ahí ¿intervendrá la mujer de los capitanes? pues no lo sé la verdad quién diseña no lo sé no tengo ni idea tal vez algo opine si imagino imagino en el salón de su casa tiene que ver a tu marido vestido todas las semanas seguro hay muchos detalles y hay una cosa fíjate hemos hablado tantas veces en este programa de la Raider y demás pero es curioso no sé si ustedes han tenido la suerte o la oportunidad de estar en París entre septiembre y octubre y yo sí te puedo asegurar que de repente es un solajero que raja las piedras como te está cayendo una tromba de agua del carajo vamos a ver lo que se cierne el próximo septiembre cuidado hemos hablado de muchas cosas pero no de la climatología de París que es incierta siempre si Dios quiere y si el tiempo no lo impide ahí estaremos y lo veremos en directo pero esta es una historia que pronto le contaremos pero ya no porque yo voy a dar a mi querido amigo Javier de Arbizu una despedida cariñosa y esperando que vuelva amigo José Manuel Rodríguez que venga mucho por este programa si Dios quiere me invitáis cuando queráis que hemos conseguido que hable que no quería y mira aquí está y ahora ha dicho que cuando me invitéis fijaros lo suelto gastado lo dejo ahí lo dejo ahí por si acaso es carne de cámara a los reyes del swing a los sultanes del golf a los únicos a los indescriptibles canarios de oro que vuelvan como siempre cuando quieran porque esta es su casa y el micrófono lo demuestra pero para empezar será la semana que viene porque este es el último programa de la semana y nos veremos en Sport al Golf ¿os parece Chicho y Octavio? Perfecto ahí estaremos hablando de Matsuyama a ver si gana otra vez con varillas Miyazaki Octavio recuerda con varillas Miyazaki cuidaros y con wasabi hasta el programa que viene chao 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 un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar